Don Manuel Benza Frutti, sociólogo, magistrado en economía y ciencias políticas, graduado en Alemania, es diputado de la República y actualmente en catedral de universitario. Aquí vamos a dejar el ilusio de la palabra. Hay homenajes, hay presentaciones que se hacen porque hay que hacerlas, pero esto no se hace porque hay que hacerlo. Bueno, primero, el autoritarismo, que aquí se pinta muy bien, de la traición de ese gobierno del cual yo fui diputado opositor, con el grupo Rodrigo Franco, en toda esa mujer, esta década infame del fujimorismo, que lo veo retratado en las actitudes, en los estilos, en las opiniones que no tienen mis alumnos en los tres lugares donde decían, una época que les han negado las oportunidades que sí tuvimos nosotros, de aprender a cuestionar y de tener opinión, de construir opinión y de opinar en voz alta. ¿Para qué debatir? Piense el autoritario, si todo se puede arreglar metiendo bala. ¿Y qué hizo Cerso Pastrana, el grupo ejemplar de policías? El sindicato policial es democracia, es democracia en la posibilidad de debatir, de la posibilidad de combinar, de la posibilidad de demandar derechos. Cualquier sindicato es eso, el sindicato policial también es eso. Y construir un sindicato policial es absolutamente necesario. Los autoritarios son los primeros que tienen miedo, y eso se comprobó en los hechos de 1987. Cuando policías, fundamentalmente de la llamada plana menor, policías de abajo, se levantan, y los de arriba se leen de miedo, y toda la policía para. Interesa, por supuesto, la sensibilidad humana y social, pero interesa la niña del coraje, porque ¿qué nos hacemos con gente que sabe mucho y que algo de sensibilidad social a veces tiene, si le falta coraje para saber sacar adelante sus rendimientos? Y nosotros, pocos ciudadanos, nunca reclamamos por miedo. También por falta de conciencia, pero la falta de conciencia está bien con clarísima, ¿vieron? Entonces, termino. Este es un momento importante. Cuando en la causa injusta se defiende. Se defiende sin necesario hasta la muerte, por razones de principio. La ética y la política se luchan por principios, y cuando se lucha por principios, la fuerza ética de los principios nos conduce a dominar el dinero. ¡Ah, no! Los que hacen política, todos son iguales. Todos mienten, todos roban. Todos son cobardes. No, señor. No, señor. Esa visión conformista sólo se podrá romper claramente con cada vez más ejemplos como el que dio Celso Bastard y como el que sigue dando. Y aquí hay varios compañeros que conozco que yo estoy seguro que se la juzgaron y que se la volverían a jugar cada vez que sea necesario por una causa noble y justo en beneficio del pueblo que tanto lo requiere. En beneficio de lo digno, de lo cierto, de lo justo, de lo democrático, de la verdad, de la solidaridad, de los valores que hemos cultivado. Nuestra juventud requiere de ejemplos y este es un ejemplo. De manera que yo pido un aplauso a un hombre que fue y es un ejemplo. Gracias. Gracias. Gracias.